Evangelio de hoy Jueves 11 de junio de 2020 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno de espíritu santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes a su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad, y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de, cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía, algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Sirene, Manajén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saulo y Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor ha revelado a las naciones su justicia Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de clarines al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás. Y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez, al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, queremos tomar conciencia de la cercanía que tú tienes con nosotros, para que podamos valorar lo que tú haces por nosotros. Señor, tú nos has perdonado tantas veces. Concédenos verlo, palparlo, para que siguiendo tu ejemplo, nuestro corazón perdone y ame a los que nos dieran de alguna forma. Amado Señor, que nos demos cuenta de que somos unos creyentes necesitados de tu gracia y de tu amor. querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta tan difícil aceptar que los exhortemos al perdón, a la reconciliación, pues interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si bien el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Por ello duele tanto comprobar como en algunas comunidades creyentes y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta de persecuciones que parecen una implacable casa de brujas. ¿Quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? Pidamos, amados hermanos, a nuestro Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo! ¡Sí, en contra de todo! A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina No te dejes vencer por el mal Antes bien, vence al mal con el bien Y también no nos cansemos de hacer el bien Todos tenemos simpatías pero también antipatías Y quizá ahora mismo estamos enojados con alguno Al menos digamos al Señor Señor Yo estoy enojado con este o con aquella Te pido por él o por ella Y entonces oremos por aquel con quien estamos enojados irritados Esto es un hermoso paso en el amor Esto es un acto evangelizador Hagámoslo hoy No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno Cuando vayas de camino con un adversario arréglate pronto No sea que te entregue Con el paso del tiempo nos acercamos cada vez más al final de nuestra vida Y querámoslo o no Tendremos que presentar cuentas a nuestro juez ¿Por qué no nos esforzamos desde ahora por arreglarnos con la persona que nos ha hecho o la que nos ha hecho mal que no nos cae muy bien a la que solemos criticar? En vez de presentarnos con un enemigo aquel día ganemos amigos que sean nuestros abogados para que a la hora de este momento nuestro mensaje evangelizador nos cuente El evangelio de hoy fue un mensaje de paz pero sobre todo de amor ¿Cuánta paz puede alcanzar un hombre que no está enemistado con otro? Paz que no es ausencia de guerra sino que es presencia de Dios Es decir presencia de amor La luz de un nuevo día Las flores que despiertan El murmullo del viento que rosa nuestra ventana nos enseña cuán grande y bello es el creador de todo Y lo hizo para nosotros También lo hizo para nuestros hermanos Lo hizo también para aquel con el que estamos enemistados Y lo habría hecho igual aunque solo fuéramos nosotros los únicos habitantes de este mundo Aunque fuera el otro nuestro enemigo el único habitante de este mundo Si Dios que es Padre nos da eso ¿Cuánto más nosotros debemos dar lo mejor de nosotros mismos a los demás? Aún siendo el otro Es así como Jesús vino a darnos un nuevo sentido a la ley rabínica Un nuevo sentido a nuestro modo de pensar No matarás decía la antigua ley Cristo dice No te enfades con tu hermano Perdona Sabemos que a veces es difícil perdonar Pero tenemos el ejemplo de Cristo que nos perdona todo Y no somos unos santos Si se lo pedimos que perdona cualquier pecador si en su corazón se arrepiente Hoy podemos aprender una nueva cosa Amar Amar nunca se aprende totalmente El amor que no se practica se seca también Hoy es el día oportuno para volver a regar esta planta del amor Esa planta que es la rosa más preciosa del jardín de Dios Hoy oraré por aquellas personas que me han ofendido y pediré a Dios la gracia de perdonar de corazón Amado Señor Jesús Tú nos conoces muy bien Y sabes cuánto queremos agradarte Pero también conoces lo débiles que somos Tenemos tantas recaídas en nuestro camino a pesar de nuestras luchas Ayúdanos por eso Señor a esforzarnos para agradarte más sirviendo a los hombres quienes son tus hijos También son mis hermanos Queremos Señor practicar cada día más la caridad virtud principal de tu corazón y tan necesaria en estos tiempos que se avecinan Ayúdanos como creyentes a ser faros de amor pues sólo así seremos reconocidos como discípulos tuyos Tu evangelio de hoy amado Señor es desafiante El llamado es al amor a pensar en el amor para poder vivir el amor Hoy hoy nos llamas para que cambiemos para que seamos personas más amantes más amables más misericordiosas y justas Tú nos llamas a siempre perdonar Señor a que nuestros corazones estén abiertos a las demandas de aquellos que nos rodean lo que nosotros muchas veces vemos como trágico y vacío Tú lo ves como bendito la humildad el duelo la gentileza la paz y otras virtudes pues Tú mismo las viviste amado Señor y las podemos ver en Tus palabras y acciones durante Tu vida terrenal con nosotros Tú viviste cada una de las bienaventuranzas permite Señor que esas bendiciones vengan a nosotros que nos hagan conscientes de nuestra pobreza de nuestra pena y de nuestra hambre de Ti Señor Hoy le hablaste a nuestro corazón no nos podemos reconciliar contigo a menos de que primero nos reconciliemos con nuestro vecino el perdón requiere remordimiento y expiación si hemos robado no podemos pedir a Dios perdón a menos que devolvamos lo que hemos robado si encontramos un obstáculo al tratar de hablarte Señor es porque no hemos removido el obstáculo que hay entre nosotros y nuestro vecino estás llevando nuestra conciencia a ser más profundos seremos juzgados no por lo que hemos hecho en público sino por los actos voluntarios de nuestro corazón Tú ves nuestro corazón y ves hasta donde nos llevan los sentimientos de odio de lujuria o de orgullo en otras palabras deberemos ser una sola pieza sin fisuras debemos responder a tu mirada Señor no a la mirada de los demás Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer ser como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias